Con un pajarillo te mando una carta ¿Para qué te crees que soy infeliz? En ella te digo que tú me haces falta Que paso la vida sufriendo por ti Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma, me sangra la herida Pero aquí en el alma no guardo rendón Vuela pajarillo sin hacer escala Entrégale pronto el mensaje a mi amor Pero si te cansas o falla en tu sala Es que así lo quise el destino traidor Me pido a la Virgen que nunca me olvide Que nunca en la vida me dejes de amar Recuerda el que llora, recuerda el que vive Soñando despierto se habrá de tornar Por ese capricho Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Regresa enseguida Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me duele en el alma, me sangra la herida Pero aquí en el alma Pero aquí en el alma no guardo rendón ¡Gracias, Miami!